Oh, Maverick. Bueno, Maverick está... No pique ahí. They are in the stairs holding. Que skin lleva? No, el battle pass, no? Joder, a mi me están haciendo rapid pass. Se coló el... Ah vale, el drone de flores. Joder. No tío, ahí se sube. Yo tengo la norma ataca, bastante grida. Bueno, Mavericka. Bueno, Mavericka. Bueno, Mavericka. Bueno, Mavericka. Hay uno en Master, eh? Que es el que tiene el de fusil de flores. Running, Mavericka. Running, Trophy. What? Es el de donde? Es el de donde? Es el de Trophy, Trophy, Trophy. Atención. El enemigo. Lo hace el de Trophy. Se ha tocado. No. No te creo. Joder, porque no me ha dado, tío. No se lo ha oído europear ni nada. No. Inhibidor listo. Inhibidor listo. Iniciando interferencias. Inhibiendo cargador. No manta. Están droneando blancas. Están por terras pequeñas, creo. Algumas. Pues si se funciona. Estupendo. Nuevo drone. Directo. La llena está fuera de Master. Lo sabía. Es que lo sabía. Que iba a estar ahí la perra. Tenía que haberme tirado antes. Ventana doble, creo. Uno Master. Uno Master. Y el otro ahí. Le faltan cascos. No, es que da igual. Porque ese C4 no lo vi. Esto es cuando empiezas a abrir con el soplete. El truco del C4. Es que es muy bueno el truco del C4. Es que es muy bueno el truco del C4. Como empiezan a abrir por abajo. El Magrik está muerto. Y si tienes que ir. No rompes nada. No, directamente no tengo. Lo que hace el Giri. Y... Moré. Muerto. Nice, nice. No dos veces. No dos veces, mi amigo. Estás viendo. Debe de haber una en blancas, creo, ¿no? En Zorro no hay nadie. No creo. Como huelen los choricillos. Zorro. Está en Master, creo. Master. Master. Me ha pegado el multi, coño. Vale, ahora sí. Ya empezamos con el puto Nico, que no da ni una bala y los mata. La verdad, es que estoy... A ver eso, eh. Oye, de verdad que... El Nico Truco. Cuidado el bunker, eh. Esto huele raro, eh. Ah, huele a un bunker. No, huele a torre. 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 Voy a cambiar el cargador. ¿Tolores? ¿Tolores otra vez? Le ha roto la piña. Buah, aquí hay tres, ¿vale? Espera, un segundo. No, espera. Voy ya, voy ya, voy ya, voy ya. Vale, está atrás a la izquierda. Aquí hay tres, ¿vale? Vale, estoy recargando. Se mete, se mete. Hostia, puta. Se ha metido. Hostia. Oh, ya triple, niño, de cráneos. Literal que solo me quedaban siete balas. Mira, ahí se que atraviesa las paredes. ¿Mato tres ahí? No entiendo nada de eso aquí. Como estoy viendo balas atravesar paredes que no se atraviesan. No entiendo nada. Sí, pero eso es un efecto. Como las balas de Nico, que van con efecto. Debe ser, ¿no? Como en fútbol. Meto un trampa todo. Vale. Abrimos la peta. Cuatro, sí, cuatro. Tienen conectado... Lo que creo que tienen que tener conectado. No se lo voy a conectar, tío. Voy a intentar romper cositas. No, el escudo no hay nadie detrás del escudo. Hay un... Qué mentiroso. Había uno, mira. Mi granada lo ha encontrado. No, no, pero del otro. Muerto arriba de Blancrash. Lo mato martillo, como en el evento. Venga, venga, venga. Literal, literal. Te digo, te digo. Creo, eh. Coño, que no lo pases. Blancas. 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 No. Voy a darle con el martillo. Donkey, Donkey, Donkey. Vale. Pero no lo ibas a matar con martillo, hombre. Sí, estaba ya. Pero si es que mira al Nico, ¿cómo vas? Si es que... Vamos a ganar. Nivel 42. Si siento que no ha progreso. ¿Qué me recomiendas? Nivel 42. Levate el paso del sistema del juego. Cuidado, eh. Está la polla de comerme a Aruni. Como se llame esa mierda. Coño, ya. Que eso, que... ¿Nivel de qué? ¿De Battle Pass esto? Sí, lo del ratón es un clásico ya. Yo creo que su Ubi no lo va a arreglar. Es como lo del tabulador. No lo van a arreglar nunca. Ya está. ¿He matado a Libby? No, la he matado yo. Hay uno fuera y el smoke en blancas. Ático, ático. Coño. Esto va a salir mal. Te ha tocado el ático, eh. Te ha tocado el ático, eh. Ay, que me caeo. ¿Veis? ¿Veis como iba a salir mal? Voy a por él. Claro, ya va él. Ático, tío. Yo dije que iba a salir mal. Lo mato a Martillo. Venga, venga, venga. Voy, eh. Voy, eh. Está dentro de ahí. ¿No? Voy ya. Bueno, lo remato a Martillo. Ay, qué partida más rara, tío. Ah, que tengo el Elite Slaves. Joder, ni lo sabía. Yo pensé que no. Voy, eh. Ay, cómo se lo quiera. Observen bueno. Ay, por favor. Venga, papá. Y ya lo veis. Vamos a ver. 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 Gracias.